Ante las graves agresiones ocurridas en entornos escolares en los últimos días, las autoridades refuerzan sus campañas en los colegios para enfrentar diferentes tipos de violencia. Son cerca de 1.300 casos de agresiones escolares que la Policía de Infancia y Adolescencia ha recibido. Es por esta razón que buscan anticiparse para evitar riñas, agresiones y muertes en los jardines infantiles y en colegios de Bogotá. Pienso que la tolerancia es lo que de pronto en algún escenario nos puede llegar a faltar sin embargo por eso es importante generar estos espacios de poder expresarnos. Con la estrategia y en articulación con profesores, padres de familia y entidades del distrito buscan con actividades identificar otras agresiones que se pueden presentar al interior de las familias. Un saludito para todos los niños y recuerden los tips que nos dieron hoy, decir no, llamar y pedir ayuda cuando estamos en peligro. El estado de ánimo cambia situaciones como por ejemplo el control de su interés cuando ellos ya están controlando la ida al baño y de un momento a otro esto cambia, lo alerta uno. Vamos a capacitar también a 400 comisionados locales para la protección de la niñez y la adolescencia. La policía de infancia y adolescencia ha priorizado varias localidades, una de ellas es Kennedy quien tiene el reporte de 27 casos por agresiones en entornos escolares. Además priorizó el colegio Villemar el Carmen institución en donde un estudiante resultó herido por otra compañera.